De mi padre heredé el trabajo de lañador, sus conocimientos del monte y los secretos que él guarda, y estas manos gruesas y ásperas, y esta hambre que me quema la panza día y noche, es la misma hambre que a mi padre lo persiguió hasta sus últimos días. Gracias. Macario, el regalo de la muerte. Somos el Grupo de Teatro Campesino Comunitario de Jalapa, auspiciado por el Ayuntamiento de Jalapa y Cultura. Este año, como ya es la edición, presentamos Macario. Las funciones serán los días 30 y 31 de octubre, a las 7.30 en el Centro Recreativo Jalapeño, y el 30 de octubre en la Casa del Lago, en el Foro al Aire Libre, a las 8 de la noche, y el 1 de noviembre a las 7.30 en el Barrio Mágico de Jalití. El Grupo de Teatro Comunitario tiene su origen aquí en Jalapa, hace un poco más de cuatro años, y está haciendo varias funciones de diferentes obras. La anterior fue la Revolución APA, de los Supermachos de Ríos, y esta vez nos presentamos nuevamente con una variante de lo que hicimos la primera vez. incluimos, hay como 13 niños que se sumaron, y forman parte de esta nueva versión de este año. Les agradecemos mucho al Ayuntamiento, a Cultura, por el apoyo, y a las personas que siguen esta puesta en escena.